Esto que ustedes hacen al tomar una foto e inscribirla en un concurso o al pintar o al crear una fotografía, un dibujo o una escultura es un plus a la vida que ustedes tienen como estudiantes y a la responsabilidad que ustedes padres tienen para acompañar a sus hijos en su formación Pedirles que a través de la página de Facebook de Cultura UNL y de la página web de la universidad estén cerca de nuestros certámenes Convocamos 11 certámenes de fomento a la creatividad durante todo el año en las áreas de literatura, de artes visuales, de cortometraje, de cómic, de dramaturgia, de pastorela de ajedrez incluso Entonces estén cerca por favor, revisen nuestras convocatorias y sigan participando Les agradezco mucho y los felicito por estar aquí En la categoría de fotografía tenemos tres menciones honoríficas Adriana Verónica Yala Vázquez, con su obra Máscaras Osvaldo Damián Ibañez Olmeda, de Ocean Calls Me De la Facultad de Artes Visuales, Jesús Mario Alberto García Fraire, con su obra Remodelación Muchas felicidades, gracias Tercer lugar, la Facultad de Ciencias Químicas José Luis Arredondo González, con su obra Inhumano Alessandra Baraygota Guajardo, su obra La Necedad Adriana Almaguer Dávila, el Buda Sollozante Para continuar con la categoría Dibujo, tenemos tres menciones honoríficas William González Vázquez, cero y uno Se va para la preparatoria número 15, Unidad Florida, Eugenia Alejandra Ramírez Arispe Su obra, Emociones Iniciando por el tercer lugar, se va a la Facultad de Artes Visuales Aurora María Franza Leiva García El segundo lugar, de Ciencias Químicas Y es para José Luis Arredondo González Infinito Y el primerísimo lugar, a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas Es para Carlos Antonio Beuromen Mendoza, la obra Piel de Flor Muchas felicidades La categoría D, pintura En la cual también tenemos tres menciones honoríficas A la Facultad de Filosofía y Letras Robert Dante Martínez Velázquez La segunda mención honorífica se va a la Facultad de Arquitectura Carlos Alberto Puente Ávila, con su obra Roja Sensación A la Facultad de Artes Visuales Brenda Melisa Rodríguez Ortega, con su obra H+. Pasando a los primeros tres lugares Iniciando por el tercer lugar, se va a la Facultad de Artes Visuales Ana Carolina Flores Zavala, Autorretrato Inexpresivo A la Facultad de Artes Visuales Rogelio Alejandro Carrizales Hernández, su obra Bolo Padrino El primerísimo lugar se va a la Facultad de Ciencias Biológicas Y es para Samuel García Gaspar, su obra Entre Sombras y Luz Es un honor y un privilegio que participen con nosotros Y con ello quiero decirles a los papás que se sientan muy orgullosos de sus hijos Qué bueno que están aquí, que los apoyen, que los estimulen Que el arte realmente es una posibilidad de vida muy rica, muy valiosa Que hoy más que nunca se requiere justamente la posibilidad del arte De la sensibilidad, de la creatividad, de la imaginación Muchísimas gracias por participar, por estar aquí en la Universidad de su casa Y pues muchísimas felicidades a todos ustedes Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!